Si tú eres un profesional de la educación, o un padre, o una madre, o un hermano mayor, o el vecino, no importa quién seas, el caso es que tú has intentado enseñar a restar algún pequeñuelo, alguna pequeñuela, pues te habrás dado cuenta de que hay algunos problemas con las restas, ¿eh? Uno de los primeros problemas con la que los escolares se dan así, contra la pared. Bueno, pues vamos a hablar de ello en este vídeo y vamos a arreglar esta situación, ¿eh? Bien, los niños no tienen ningún problema cuando empiezan a hacer operaciones aritméticas con restas como esta. Por ejemplo, 7 menos 4, 7 menos 4. Si tú tienes 7 salchichas, Juanito, y te quitan 4, ¿cuántas salchichas te quedan? Pues te quedan todavía 3, así que respira, que todavía tienes para comer. Bien, ningún problema aquí. Hacer estos ejercicios es una maravilla. Puedes poner mil a un niño, te los va a hacer, te los va a hacer, lo va a hacer todo bien, va a estar contentísimo. Saltar de aquí a aquí, muy fácil, no hay ningún problema. Si tú tienes 9 salchichas y te quitan 5, pues, ¿qué manía con que me quiten, no? Bueno, pues el caso es que te quedan 4, y si tienes 7 y te quitan 3, pues te quedan 4 también. O de 5 a 9 hay 4, o de 3 a 7 hay 4, hay varias formas de ver esto. Lo más importante, no hay ningún problema. Puedes dar una hoja llena de ejercicios. Todos te lo van a hacer, todos van a querer más. Me refiero a los escolares. Sin embargo, aquí algo se rompe, algo se estropea. Esa lógica, esa lógica infantil, buena, pura, inocente, que aquí no funciona, oye. Aquí no funciona, aquí necesitas algo. Y es donde aparecen, pues, los educadores y otras personas que intentan enseñar al niño, a la niña, a proseguir, a elevar su nivel, con este tipo de restas ahora mismo. A estas restas se les llama restas conllevadas. Mira, el niño estaba contento, se viene aquí, y tú mira con qué se encuentra. Tengo 6 y me quitan 8. Me cachis en la mar, me cachis en la mar. O de 8 a 6, pues, no sé, 2, 2. Y ponen ahí un 2 y que está mal, que está mal, está mal. La maestra de turno, el maestro de turno, pues, suele decir lo siguiente. Mira, Juanito, imagínate que aquí tienes 6, no, mira, 16, 16, muchacho. Y ahora, 16, menos 8, 8. 16 salchichas, ¿te quitan 8? Pues, quedan 8 salchichas. Y ahora, métete una en el bolsillo. Y el pobre Juanito va incluso a mirar en el bolsillo. Y no tiene nada. Y la maestra, el maestro va a decir, y esas salchichas las pones aquí al 3. Y ya está. Has destrozado al chavalín. Lo has destrozado. 4, vale. Ponemos ahí la salchicha. Tenemos un 4. De 4 a 5 hay 1. Y hemos hecho la resta. Y después de esta resta, todas las demás igual. Utilizando estos trucos que para un niño, para una niña, no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. ¿Y sabes una cosa? Puede ser capaz de hacer estas restas, pero ¿y qué? ¿Y la lógica dónde está? ¿Qué es esto? Simplemente le has dado una receta y él la ha aplicado. Es como, salta 3 veces, bebe 3 vasos de agua y ven aquí y haz así. Y ya está hecha. Lo mismo, lo mismo. Hay una forma, hay una forma alternativa. Yo no estoy diciendo que no haya que aprenderse algoritmos. Lo que estoy diciendo es que hay formas diferentes de hacer esto. En donde uno aprende ciertas propiedades, lo cual es bueno, propiedades lógicas, y las aplicas y te saltas estos problemas de restas conllevadas. Venga, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. Tenemos aquí restas entre cantidades. Yo no sé si tú lo sabes, pero si tú sumas... Mira, me centro aquí con esta, con esta resta. Mira, si tú sumas a 56 y a 38 el mismo número y haces la resta, esa resta te va a dar, esa nueva resta que has construido, te va a dar el mismo resultado que esta. Y restando por la misma cantidad, aquí y aquí, obtienes una resta también equivalente. Hay ciertos números que puedes restar aquí y aquí, o sumar aquí y aquí, convirtiendo esto en otra resta equivalente en donde te ha saltado el problema de estas restas demoniacas. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, a ver, a ver. Mira, por ejemplo, si aquí sumamos 2 y 2, tiene que ser el mismo número, vas a convertir esta resta en otra cuyo resultado es el mismo. Hay esta propiedad, ¿sabes? Pues aprovechemos esta propiedad. ¿Qué pasa si sumamos aquí por 2? Pues que tenemos esto, tenemos 58 y 40. Tenemos esta resta. Hemos manipulado aquí y hemos obtenido esta resta. Vamos a intentar restar aquí. Tengo 8 y me quitan 0, pues me queda 8. Tengo 5, me quitan 4, me queda 1. Bueno, ningún problema, ese niño, esa niña, que estaba ya con lagrimones en los ojos, aquí, que se las quite porque podemos seguir avanzando sin ningún problema. Vámonos a esta otra resta. ¿Qué pasa aquí? Pues que si tengo 2 salchichas y me quitan 4, la hemos liado. O de 4 a 2, de 4 a 2, pues van 2. Si pongo aquí un 2, ¿qué pasa? Pues que la hemos liado también, que la hemos liado también. Mira, vamos a manipular esto un poco, ¿eh? Vamos a manipular esto. Voy a sumar aquí 6 y sumo aquí 6. La misma cantidad. Haciendo esto vamos a convertir esta resta en otra diferente pero equivalente. El resultado va a ser el mismo. Veamos lo que da esto. Tenemos aquí, tenemos aquí 88, 6 y 2, 8 y 8, 88. ¿Y aquí qué tenemos, Juan? Pues aquí tenemos 60. A ver qué pasa con esta resta. De 8 a 0, 8, 8, 8 menos 6, 2, 28, 28, 28. Vamos ahora con esta resta. Tengo 0 y me quitan 2. Me hunden, me hunden, me hunden. O de 2 a 0, ¿cuántas van? 2. Muy mal, así no se hace. Podríamos, podríamos sumar 8. Aquí 8 y aquí 8 y aquí 8. También podemos restar 2. Vamos a restar 2. Restamos 2. 38 menos 20. Si tengo 8 y me quitan 0, 8. ¡Qué alegría! Si tengo 3 y me quitan 2, 1. 18. 18. Seguimos. 5, 5, 1. De 5 a 3, 2. Mal. O si tengo 3 y me quitan 5, ¿ves? Otra vez el mismo problema. Manipulemos a manipular. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos sumar por esta cantidad. Si sumamos por esta cantidad, tenemos 5, 6, 7, 8, 68. Aquí tenemos, pues, 60. Tenemos esta resta. Si tengo 8 y me quitan 0, 8. Y ya está. 8, 8, 8. ¿Y aquí qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues, es otra vez una resta típica con llevadas. Pero, si hacemos lo siguiente, podemos sumar 3, por ejemplo, ¿verdad? Podemos sumar 3. Sumando 3, tenemos aquí 38. Oye, una coincidencia muy grande. 8 es por todas partes. Esto es una coincidencia. Puedes probar con cualquier resta. No hay ningún problema. Esto funciona siempre. ¿Qué más? 17, 18, 19, 20. 20, 20, 20, Juan. Pues, 8, 8. Si tengo 8 y me quitan 0, pues, 8. Y aquí una 18. Resumiendo. Si tus pupilos, si tus hijos, si tus vecinitos lloran, sufren, se desesperan con este tipo de restas, ¿conllevadas? Pues, enséñales a que las conviertan en restas sin llevadas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos pronto.